Bueno, como habíamos platicado la semana pasada, el Instituto Nacional Electoral de México cometió varios errores. Nos mandaron las boletas electorales para quienes, los mexicanos que vamos a emitir nuestro voto desde acá, desde el extranjero, pero con domicilios erróneos, muy raros por ahí. A mí me llegó mi boleta electoral con un nombre, sobre donde tengo que regresarlo, un nombre ahí que no decía ni el Instituto Nacional Electoral, nada relacionado con quienes organizan las elecciones en México. Entonces, me pareció muy raro eso y obviamente en las noticias está toda la información sobre esto. Pero para hablar, para abundar un poco más sobre este asunto, está aquí con nosotros el cónsul titular del Consulado de México en Indianapolis, Luis Franco. Señor, bienvenido, ¿cómo está? Gracias por la oportunidad de hablar de algo importante. Me encuentro bien, disfrutando el calor, pero el calor político está subiendo en México. Sobre todo con esto, porque obviamente nos tiene muy preocupados que recibimos, mi esposa y yo recibimos las boletas electorales y a donde tenemos que regresarlo no es las oficinas del Instituto Nacional Electoral en el periférico. Bueno, el propio Instituto Nacional Electoral, el ente que se encarga de todo el proceso de organización de las elecciones, tuvo que salir a explicar los motivos alrededor de esta irregularidad, esta anomalía. Por supuesto que lo primero que hizo fue decir que se garantiza todos y cada uno de los votos que se emitan desde el extranjero, particularmente por este caso en donde efectivamente los sobres venían con direcciones que no correspondían necesariamente a lo que la gente esperaba que fuera el domicilio del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral, y lo dijeron los propios consejeros del instituto, rentó una bodega o tiene una bodega en Avenida Tláhuac, en una zona de la Ciudad de México, con un número concreto, el número es el 5502. Bueno, pues resulta que en algunos casos hubo nombres de funcionarios del INE o venía incompleta la dirección, de tal manera que se generó un ambiente de sospecha y bueno, definitivamente es donde el INE tuvo que aclarar y lo voy a decir. Existe un mecanismo. El primero es que el INE contrató a la empresa de mensajería UPS. Esta empresa de mensajería diseñó códigos especiales para la guía, de tal manera que todos aquellos sobres que tienen esa dirección, la empresa de mensajería sabe perfectamente que van ahí para el proceso de sobrevoto. Es donde saben que están los votos de los extranjeros, de los mexicanos en el extranjero. O sea, ¿es seguro entonces mandarlo al domicilio que trae ahí o vamos a esperar otro sobre con la dirección correcta? No. Aquí en este caso particular, lo que sucede es que todos los envíos de los 120 países del mundo que enviaron votos van a ser concentrados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la empresa de mensajería recoge todos y cada uno de los sobres que llegan y después de recopilar todo esto en camionetas de la propia empresa, se trasladan a esta bodega del INE en la dirección que todo mundo esperaba que estuviera correcta. Pero ahí no paran las cosas. Es tan importante el voto que estas camionetas son custodiadas por militares hasta el lugar de la bodega. Ahí se van a concentrar todos y cada uno. Y están resguardadas por el ejército también ahí. Esta bodega está resguardada por el ejército. Lo mismo que ha ocurrido también con el traslado de las boletas en la República Mexicana es el ejército el que se encarga de custodiar todas las boletas que son entregadas a los distintos estados, municipios, etc. Muy bien. Así que vamos a confiar. Yo voy a confiar porque no hay otra forma. No tengo otra opción. Quiero participar en ese ejercicio democrático y no tengo otra opción. Así que voy a confiar y voy a enviar mi voto ahí. Bueno, voy a decir algo más que es importante. Aquí, en este caso, una vez que las boletas son entregadas en esta bodega, ahí hay representantes de todos y cada uno de los partidos políticos. Tanto al INE como a los partidos políticos les interesa que esta elección salga lo mejor posible, con toda la transparencia posible. Lo que va a suceder después de que se acumulan ahí es que van a ser abiertos estos sobres de UPS y van a dividir todos y cada uno de los sobres para senadores, para diputados, para presidente. En este caso, básicamente lo que van a hacer es acumularlos. El día de la elección, en esta bodega, de esta bodega serán trasladados a la Universidad del Tecnológico de Monterrey, en Ciudad de México, donde estarán las mesas para hacer el escrutinio correspondiente con todos y cada uno de quienes hayan sido designados para estas mesas, con los representantes de los partidos políticos y ahí serán abiertos en frente de todos estos funcionarios de casilla, de tal manera que con la custodia que se está teniendo no va a haber de ninguna manera nada que objetar, todo será claro y transparente. Entonces los votos se van a contar el mismo día de la elección. El mismo día, quedarán resguardados ahí. Muy bien, perfecto. Pues ahí está, no hay que dejar de participar. Si tiene su boleta electoral ya, hay que llenarla y hay que mandarla. Lo más pronto posible es lo mejor. Claro, claro, así es. Tenemos este consulado móvil en Evansville, Indiana, ya próximamente. Platíquenos sobre esto, señor. Bueno, los consulados móviles en Indiana van a ser dos en este año. Uno es el de Evansville, que tiene lugar el próximo sábado 16 de junio. El segundo está previsto hasta el mes de noviembre, que tendrá lugar en Seymour. Entonces, en este caso particular estamos invitando a los paisanos a que no pierdan la oportunidad y hagan su cita. La cita de Mexitel, además de lo que tradicionalmente se hace en el consulado móvil desde el punto de vista de la expedición de documentos, pasaportes, pasaportes, matrículas. En este caso se complementa con una feria de salud, una feria de salud para medir los niveles de presión arterial, para medir también los niveles de glucosa. Estamos muy preocupados porque la diabetes sigue acechando a los conacionales y en ese sentido el esfuerzo de la salud preventiva es importantísima. Por otra parte, también va a haber información sobre educación financiera, para que aprendan a manejar sus recursos, a hacerlo rendir y sobre todo a planear. Es importantísimo que si cuesta mucho trabajo ganarse ese dinero, bueno, sepan cómo administrarlo. Y también va a haber ahí orientación sobre educación financiera. Y finalmente creo que es importante decirlo, la policía de Evansville va a estar ahí tomando parte en este consulado móvil. No me digas, se va a asustar la gente. Para invitar, para invitar a que los paisanos también puedan ser parte de la policía local. O sea, es una labor de reclutamiento. Van a llegar y obviamente, lo vuelvo a decirlo, la policía no es migración. La policía y el consulado ha sido muy cuidadoso en explicarle a todos los cuerpos de policía de nuestra jurisdicción la importancia de darle confianza a los conacionales, a los inmigrantes, sobre todo para que esto permita que se eleve el nivel de denuncias, para que haya una colaboración y finalmente para que ellos sepan que la policía cuida de su seguridad. Así es, esperamos que sí. Bueno señor, cónsul, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la oportunidad, muy amable. Gracias, el cónsul titular del consulado de México en India, la policía, Luis Franco, el tocayo, cónsul tocayo. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más aquí en el programa Contexto, no se vaya.